Una tarjeta de feliz traducción navideña a Miguel y he estado probando también porque tenía un aroma bastante peculiar, he estado probando hacer perfume y tengo aquí esta muestrita dentro de mis ideas que yo he denominado Smell. Le he diseñado este packaging, que es un abriguito con un lacito.